Este es el ambiente interior que ya le pertenece Aquí se coloca el impresionante sabor Alternando sus emociones para hacer desdemecer Con su música que ya lo identifica Bienvenidos hoy Por que no son las condiciones ¡Vaya noventa y sieve! Hecho en surgente Ahora, a su público vivo como este Beach Gracias a ti, somos impresionantes FANIA 97 FANIA No sabes que somos el más impresionante Nuestro nombre es pieza clave en tu diversión Toda la FANIA, FANIA Toda la FANIA, FANIA Es mío, siempre y yo Es una buena manía Encapina Omar Rojas Encapina Omar Rojas Te presenta Impresionante Al más impresionante FANIA 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 97 Ahora Y se maticamos otra vez FANIA 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 FANIA